Warner Bigs Extra, Extra Jorjito el Guayaco y Jepico el Callejero Junto a él y va mi gente Bless you know you have to be proud of you Jepico el Callejero en Santo Domingo En las entrevistas Jorjito el Guayaco Estamos ready y vacilando mi gente Como es Hola familia Chupala, chupala, chupala Chupala, chupala Chupala, chupala Chupala, chupala, chupala 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 Mámela, mámela, lo tienes en tu boca, así que tráguelo. Pregúntate caramela, así que muérdela todito. El Iván y Jerry en el Remy con Orito. Así que chupa, 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 chupalo. Así que chupa, 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 chupalo. Así que chupa, 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 chupalo. Como dice Orito. Chupa, yeah.